Música Wow, de verdad jamás en mi vida pensé que iba a llegar el momento en el que iba a tener que grabar un video como este Y no quiero empezar llorando así que voy a respirar Antes de empezar a contarles toda la historia, antes de empezar a contarles como sucedió todo Si hay alguien a quien le debo los créditos de todo esto Si hay alguien a quien debo agradecerle es de verdad a Leslie que yo sé que está viendo este video Gracias Les por haber hecho mi sueño realidad Por permitirme vivir este hermoso e inolvidable momento Sin ella básicamente no hubiera vivido todo lo que viví No hubiera tenido la oportunidad de estar ahí en ese lugar Así que muchas gracias a Les de verdad que ya durante el video se van a dar cuenta lo importante Y la importancia del papel que ella juega en todo esto En prácticamente todo este proceso y por qué fue que gracias a ella estuve ahí Bueno, para comenzar tengo que ponerlos en contexto Y probablemente muchos se van a imaginar como Ay, es un fan de ahorita o solo porque tuvo la oportunidad de conocerla ya el fan Pero no amigos, desde que tengo memoria, desde que tengo 7, 8 años Selena Gomez para mí ha significado demasiado, muchísimo Más de lo que ustedes pueden imaginar He sido un fan de ella desde hace muchísimo tiempo Veía su música, consumía su música, veía sus películas La amaba, literalmente la amo ahora más que nunca obviamente Pero durante muchísimo tiempo ella me acompañó durante todos los procesos de mi vida De que era un niño, de la adolescencia, pues ahora el adulto Pero realmente fue alguien que jugó y ahorita juega un papel muy importante en toda mi vida O sea, realmente yo tengo todos los recuerdos de estar en mi cuarto Con todos los posters de Selena, con todos sus discos, escuchándolos sin parar Llorando a mi mamá para que me pudiera comprar el disco Y que aunque a veces no fuera tan fácil mi mamá como sea O sea, como fuera, hacía un esfuerzo y íbamos a comprar el disco Cuando habían premios, buscaban internet No, de verdad amigos, siempre fue una locura Para que entiendan lo mágico de todo este momento Tengo que contarles obviamente como fue que conocí a Lessie Es que nos conocimos justamente por Selena Gomez Nos hicimos amigos y todo se lo dejo a Selena Gomez Ambos estábamos en el club de fans de nuestro país Leslie era la presidenta y ella era la que manejaba la página Yo obviamente siempre he sido súper intenso Le estaba escribiendo, le pasaba escribiendo Luego ya nos empezamos a ser un poquito más amigos Hacíamos videollamadas siempre hablando de Selena Escuchando su música, hablando de cómo iba a ser el momento Cuando la íbamos a conocer Y amigos, es que es tan mágico porque pasó O sea, pasó justo como nosotros lo planeábamos hace muchísimo tiempo De hecho el día que la conocí porque Lesslie vive un poco lejos de donde yo vivo Nos conocimos por una reunión que hicimos del club de fans de Selena Gomez Y amigos, vean esta foto, literal yo era un niño Y no, no, no puedo creerlo de verdad Y ahora sí, contándoles todo eso para que entiendan de verdad lo que significa todo este momento para mí Cómo fue que pasó, cómo fue que me di cuenta, cómo fue que supe que iba a conocer a Selena Gomez Resulta que una radio en Estados Unidos, en Los Ángeles IHR Radio, que es súper conocida ya Va a realizar este evento para que fans de Selena Gomez puedan estar junto a ella en una fiesta privada Escuchando el lanzamiento de su nuevo disco antes de que salga en cualquier parte del mundo Entonces, obviamente muchísimas personas participaron Entre ellas, Lesslie Recuerdo recibir un mensaje de ella diciéndome como José, ayúdame con un retweet para poder llamar un poco más la atención Y obviamente esas son de las cosas que uno no duda Yo la ayudé Y fue muy lindo ver como otras personas la ayudaban Yo no sé por qué yo sí tenía la esperanza de que ella iba a ganar O sea, yo, si hay alguien a quien admiro por estar siempre con Selena en todos sus momentos Es a ella porque es increíble Y amigos, pues así fue, Lesslie ganó Y cuando yo me di cuenta, obviamente la felicité Ustedes no tienen idea lo feliz que yo estaba de que ella iba a ganar De que iba a poder estar con Selena Gomez después de tanto tiempo Hasta que me da ganas de llorar Y pues bueno, eso, si no me equivoco, pasó un martes en la noche Me despierto, yo el miércoles en la mañana Ya bueno, todo normal Yo me estaba listando para ir al gimnasio En eso recibo un mensaje de Lesslie que dice José, ocupo que esté listo porque Básicamente puedo llevar a una acompañante a conocer a Selena Entonces ocupo que esté listo Porque si ya como que confirmo todo Usted puede ir conmigo Amigos, en ese momento a mí mi corazón empezó a explotar literal Yo no sabía qué hacer Y yo, pero cómo sea, literal me tengo que ir mañana Tengo que comprar los boletos Y no sé, o sea, fue como un shock demasiado O sea, como que todo sucedió muy rápido Entonces llamé a mi mamá, le comenté Le dije como que necesito ayuda Necesito el dinero para poder viajar Porque amigos, en ese momento no tenía absolutamente nada Pues a mí mi trabajo me lo pagan hasta un poquito Hasta un poquito tiempo después Entonces básicamente en ese momento Yo no tenía el dinero para hacer absolutamente nada Así que bueno, solucioné todo No sé ni cómo, mis hermanos me ayudaron Cosa que siempre han hecho Desde que estoy pequeño me han apoyado Algunos me compraban los discos de Selena Gomez también Entonces ha sido increíble Porque ellos saben realmente lo que esta mujer significa en mi vida Entonces bueno, le dije Lesslie, ya, ya conseguí Ya tengo todo, nada más falta Cuando usted me diga Yo ya solucioné No sé ni cómo, pero ya tengo todo Amigos, entonces nada más Pues Lesslie me envía un mensaje Diciéndome José, sí, confirmado Usted va a ser la persona que va a ir conmigo A conocer a Selena Gomez Amigos Yo en ese momento hice lo mismo que estoy haciendo ahorita Y lloré O sea, comencé a llorar Y comencé a recordar todo lo que había pasado Todo el tiempo que estuve soñando Con este momento Y decir Wow Correr a comprar los boletos En eso llamé a mi prima Quien también estaba súper al tanto De todo lo que estaba sucediendo Le dije Fer, necesito que me ayude O sea, ocupo a comprar los boletos Y a mí eso me daba demasiado miedo Y yo ir a Estados Unidos No sé, todo me generaba miedo Pero era como un shock Era como una emoción Como voy a conocer a Selena Gomez Me tengo que ir mañana mismo Para Los Ángeles Y fue una locura En eso hice FaceTime con Fer Me ayudó a comprar los boletos Ya, al final quedó todo listo Luego ya estaba hablando con Les Que estaba trabajando Y pues fue todo así como una locura Realmente Ya luego conseguimos el hotel Y amigos Era la noche Y yo literal Lo único que hice todo el día Fue llorar Y recordar esos momentos En los que yo en serio soñaba Con este Con este momento Con que pasara Y yo decir como Wow Mañana voy a tomar un vuelo A Los Ángeles Porque yo voy a conocer A Selena Gomez Eso definitivamente Fue una locura Bueno Llegó el día de viajar Este Tomé el vuelo Tomé el vuelo Fueron 6 creo 6 Casi 7 horas de vuelo Y pues bueno amigos Inicia esa aventura Perdón por mi pelo Porque no me he peinado No me he arreglado Ya en una sola Se voy a salir de la casa Al aeropuerto Estoy con el corazón a mil O sea literal Ya ustedes saben que voy a hacer Porque ya no voy a meterlo En el título Pero No puedo O sea No puedo la felicidad No puedo la alegría Ya tengo todo listo Y pues bueno Ustedes van a ser los encargados De acompañarme En toda esta aventura Ok amigos Ya estoy en el aeropuerto Y me da demasiada pena Hablar solo Porque obviamente La gente se me queda viendo Como no sé Pero bueno Estoy aquí Intentando como distraerme De verdad Para no llorar Porque siento que En cualquier momento Me pongo a llorar Como loco solo Y eso no puede suceder Entonces pues aquí Intentaré contenerme Y estoy muy feliz De que en serio Me estén acompañando En esta aventura Que significa Demasiado Demasiado para mí Ok amigos Y ahora estoy En Ciudad de Guatemala Literal Estaré como Una hora acá Y de verdad Muero por quedarme Me encantaría Como poder salir Y conocerlo Aunque sea un poquito Pero pues estaré Super poco tiempo Y literal Como en una hora Por ahí Sale mi vuelo A Los Ángeles Finalmente Así que estoy Super emocionado Y no sé No sé la verdad Ya no sé En este momento Que sentir Porque de verdad Es no sé Así que hemos quedado Súper súper emocionado Llegué a Los Ángeles Ya Leslie estaba ahí Porque ella como vivió Un poco más lejos De donde yo vivo Ella se iba de otro aeropuerto Era todo otro proceso Entonces bueno Nos quedábamos de hora En el hotel En eso llegué Al aeropuerto Y pues bueno Llegué al hotel Y esto fue Lo que sucedió Oigan Ya llegué A mi habitación Y vean 8 años después Aquí estoy con Les Y aquí les voy a dar El Instagram Para que lo vayan A seguir muchísimo Y no podemos creerlo Todavía Estamos como En shock No tenemos en cuenta No Todavía no Que emoción Y ustedes se van a encargar De acompañarnos En toda esta aventura Y probablemente Me vean llorar Muchísimas veces Ok amigos Aquí entra Ya los mocos Se me salieron Y todo Ya llegó el día Que era el día De conocer a Selena Gomez Sabíamos que el evento Era la noche Pero no teníamos todavía Como el correo Con toda la información Porque habían quedado En enviárselo a Leslie Porque ella fue la que había ganado Obviamente Entonces Estábamos como Que casemos Entonces nos despertamos Estábamos hospedados En Hollywood Amigos Es que entiendan Estaba en mi ciudad favorita Estaba en mi lugar favorito Y iba a conocer a Selena Gomez O sea Todo el escenario Todo era perfecto Llegó el día Aquí estoy ya Con Less Ya se está alistando Dijimos que nos íbamos a levantar Más tarde Pero obviamente Ninguno de los dos Pudo dormir Y ninguno de los dos Ha caído Todavía en cuenta Que esto va a suceder hoy Pero estoy tan emocionado Y aquí estamos Obviamente Escuchando a Selena Mientras nos alistamos Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Que ocurre Ahorita nos vamos a llorar Y todo Sí Prepárense para vernos llorar Así Ok Y ahora sí Salimos Y estamos Buscando un lugar Para desayunar Porque nos estamos Muriendo de hambre Pero estamos Democionados Y vean Estamos como cerca De la casa De Juan Pastorita Capaz que nos lo topamos Por ahí Y grabamos un video Una colaboración Pero sí Aquí Nos voy a intentar Mantener al tanto De todo lo que suceda Y está siendo Un lindo día O sea Estamos congelados Pero lindo día Eso es lo importante Aquí todo es tan normal Que uno puede estar Desayunando Y solo empiezan A cerrar las calles Empiezan a llegar Guardas, cámaras Y no sabemos Si iban a grabar Una película O una escena De una película O un video Ya no dije nada Pero no sé Nosotros podríamos Servir demasiado para esto Somos los que Los que salimos ahí Caminando Blogueando Y nosotros los youtubers Ok, ahora sí Oficialmente estamos En Hollywood Ya cuando uno ve el letrero De verdad Se puede dar cuenta Que está aquí En esta tierra Vean Una estrella En el letrero Ok, ahora cambiamos de lugar Y nos vinimos a un mall A hacer unas compras Que no nos resistimos Y pues aquí Estamos como tratando De que el tiempo pase Y que las ansias bajen Y distraernos un poco A ver qué Qué sucede ¿Qué opina? ¿A este momento del día Qué opina? ¿Qué siente? En mi opinión personal Yo pienso que ando como De paseo conociendo Los Ángeles Todavía no me cae Que vamos a ver a Selena Es como que por ratito Nos acordamos Es como Sí, como que O sea, como que Se nos olvida En serio Porque estamos aquí Pero sí No puedo Ya voy a llorar Muchas cosas como que Distraernos ahorita Sí, por dicha Estamos así Vamos a estar con la atención Ay, qué emoción Entonces yo le decía a Less Tranquila O sea, si no nos llega Al correo Cuando ya falten Dos horas aproximadamente Preocupémonos En eso Nos sentábamos Y aparte no teníamos Como datos Entonces teníamos Que estar pendientes De dónde teníamos Wi-Fi En eso nos sentábamos Y me dice Lesslie Ya me llegó el correo Y pues amigos Le llega el correo Los dos nos volvimos locos Y creo que ese momento También lo grabé Ok, ahora sí Oficialmente nos acaba De llegar el correo Ya tenemos todo confirmado Y oh my god Amigos, lo que pasa Entonces El correo decía Ya a la hora del evento Que el check-in Teníamos que llegar Al teatro A las 5 de la tarde Que si veían a personas Antes de esa hora Pues como que No las iban a dejar entrar Porque teníamos que Así ser súper O sea, como que cumplir Las reglas así A la línea Al final Less y yo Dijimos como Pues no Obviamente tenemos que irnos Un poquito antes Lo que sea Y pasarnos de infiltrados Porque si se hace un fila Obviamente nosotros Queríamos estar de primeros Aparte Algo que era súper Así como súper loco Es que nosotros No sabíamos Si íbamos a poder tener Una foto con Selena Gomez Nosotros no sabíamos nada O sea, no sabíamos A qué íbamos Solo sabíamos Que probablemente La íbamos a ver en el escenario Y que íbamos a escuchar Su música nueva Nada más O sea, nosotros No teníamos nada asegurado Pues ya Estuvimos todo el día en Hollywood Ya llegamos al cuarto Nos alistamos Y yo no podía creer O sea, en eso Mi corazón empezaba a acelerarse Cuando yo caía en cuenta Que iba a conocer A Selena Gomez Los dos empezábamos a llorar Así como locos Porque no podíamos creer Lo que estaba pasando De verdad Entonces, bueno Pedimos nuestro transporte Ok, a última hora Se nos ocurrió hacer un cartel Y ya se está terminando Alistar Y bueno Yo soy el encargado Del cartel A ver cómo queda Ok Ya vamos saliendo Y yo no lo puedo creer Dos Una llave Estamos ya demasiado Como locos Demasiado emocionados Demasiado yo no sé Ya ni que sentir En este momento Mi corazón Se va a detener En cualquier momento Ok Llegó nuestro transporte Y literal Ya nos vamos No lo puedo creer Oh my god Que emoción Ok, ya ahora sí Aquí vamos Y Mi corazón Está empezándose A acelerar Demasiado Literal Yo sigo Se caer en cuenta Yo hasta que no estoy En el lugar Probablemente no va a empezar Como la emoción Pero ¿Qué pasará? Ya sigan viendo Llegamos al lugar Y amigos Era una locura O sea Llegamos Ya había gente Haciendo fila Ya estaban personas ahí Y obviamente Nosotros nos acercamos Lo más loco De todo es que En este mundo Todo el mundo Se conocía Todas las cuentas De fandoms O sea Es lo más hermoso Del mundo Por eso yo les digo A ustedes Que me encanta Verlos a ustedes Perteneciendo A otros fandoms Porque yo viví eso Entonces Eso es súper lindo Y bueno Todo el mundo se saludaba Resulta que Lesslie Conocía a otras personas Que estaban por ahí Yo realmente No conocía mucho Pero pues fue súper lindo Además hice nuevos amigos Nuevas amigas Lo cual fue increíble Y pues bueno amigos Ya empezamos a hacer la fila Creo que Estábamos como dos horas antes Y teníamos que esperar Hasta las cinco Para hacer el check in Entonces amigos Empieza una de las cosas Más locas de todo Que igual no me importó Pero Empezó A ser demasiado frío Amigos Que literal Todos O sea Todo el mundo Estaba así Temblando Yo no podía Ni concentrarme No podía temblar No podía sacar Mis manos De los bolsillos Porque sentía Que se me estaba Congelando hasta el cerebro Pero yo decía No me importa Voy a conocer a Selena Gomez Así tenga que esperar Siete horas aquí afuera No me importa Voy a conocer a Selena Nada pasa Y pues bueno Ahí nos estábamos Congelando de frío Hasta que ya Abrieron las puertas Y empezaron a pasar Todas las personas Y aquí Es donde ocurre todo Ok literal Ya vamos a entrar Y estoy como muriendo Porque no sé Que va a pasar Ok Ya estamos literal Como a punto de entrar Y voy a morir O sea ¿Qué siente? Estoy temblando de frío Por ejemplo Estamos congelando Vamos a temblar por otra cosa Pero igual no me importa Si me congelo de frío Con tal de veras Elena Lo hago No me importa O sea literal Estoy temblando de frío Ya no es como de los nervios Ya es como de Me estoy congelando Literal Resulta que bueno Ya van Pasan las personas Adelante de nosotros Llaman a Leslie Entonces voy yo Yo era la acompañante Y nos piden nuestros IDs Nuestras cédulas De O sea obviamente Nuestra identificación Y la chica de la radio Toma la cédula de Leslie Para revisar el nombre Y se queda viendo Dicen como Ustedes no son de aquí Y ella nos pregunta Viajaron solo para conocer A Selena Gomez Y nosotros Súper inocentes Súper emocionados Dijimos como Si solo viajamos Para conocer a Selena Gomez Amigos En este momento La chica Volvió a ver al escritorio Y nos dice No griten Pero les voy a dar Los últimos dos pases Para que tengan Un meet and greet Con Selena Gomez Se lo merecen Por haber viajado En ese momento La chica Tomó Los dos amigos Es que es mágico Es que es mágico Los dos últimos tiquetes Y nos dice Tomen y vayan para allá Hacer la fila Porque van a conocer A Selena Gomez Estamos a punto De conocer a Selena Ya cuando nos va a dar Los ritmos Dice Ok no griten Pero la van a conocer Acaban de tener Los últimos dos Miren Que se diviertan Que no Estoy temblando La suerte La suerte Ustedes se pueden imaginar Yo me estaba congelando El frío Yo no podía como analizar Lo que estaba sucediendo No podía creer Lo que estaba pasando Solo sabía que estaba A punto de conocer A Selena Gomez Y como sucedió todo Amigos O sea literal Nosotros no íbamos A tener una foto Fue porque El hecho de que Viajamos de tan largo Es una locura De verdad Es que es una locura Pero bueno Ya nos pusimos en la cola Para el meet and greet Ahí había más gente Ya empezamos a tener más amigos Como siempre Estábamos hablando Yo literal No terminaba De caer en cuenta Que iba a conocer A Selena Gomez Después de tanto tiempo De esperarlo Yo recuerdo nada más De entender Que me estaba congelando El frío Y yo decía Que abran esta puerta Ya porque Si no me va a morir Antes de tiempo Y bueno amigos Pues yo trataba De bloguear Lo más que pudiera Pero tienen que entenderme O sea yo no podía Con tanta presión Aparte todo sucedió Demasiado rápido Uno no se prepara Para ese momento Entonces tomé mi cámara Empecé a grabar Y Teníamos que pasar Unos filtros de seguridad Obviamente así Súper fuertes Nos revisaban Unos arcos así De magnetismo y todo Y yo Según yo grabando Así el blog Y me dice el guarda No puede entrar Con la cámara Y yo ¿Qué? O sea Obviamente la cámara No me importaba Pero todo el material Que había grabado Y el guarda fue como No no puede entrar Con la cámara Y yo Es que yo no soy de aquí Y ¿Qué hago? Y literal el guarda Como que vio mi cara De estrés Y me dijo No no Deme la cámara Y yo se la guardo Y vaya usted A conocer a Selena Entonces ya Entramos al lugar Donde íbamos a conocer A Selena Gomez Estamos a punto De conocerla Y pues ahí estábamos Ya todos haciendo La fila En eso ya llegó El fotógrafo Y empezaron a poner La cámara Y yo decía Amigos En el momento En el que yo vea Que Selena Gomez Salga del cuarto Yo me voy a explotar A llorar de la emoción Y de la felicidad Y al mismo tiempo Trataba de respirar Y decir No, no puedo llorar Porque si no Voy a salir todo hinchado Y todo feo en la foto Entonces yo trataba Como de concentrarme Y aguantarme Las ganas de llorar Porque aparte Yo soy demasiado llorón Entonces pues no podía La emoción En eso llega Y nos dicen Ok Tienen que ponerse En parejas o tríos Porque las fotos Tienen que ser rápido Entonces bueno Pues ya Obviamente yo estaba Con Lesslie Y nos pusimos de acuerdo Fue como que Usted va a este lado Yo de este Entonces me encantó Porque ellos así Ya tenían todo preparado Lo que no tenía preparado Era que le iba a decir A Selena Gomez O sea Que iba a hacer Que iba a decir Cuando yo iba a estar con ella En eso ya estamos Haciendo la fila Y vemos que viene El chico que anda con ella Grabando el documental Y nos comenzó a grabar A nosotros Yo no entiendo De verdad porque Era como que todo con nosotros Y nos comenzó a grabar Y yo Yo ahí limpiándome las lágrimas Llorando Porque yo tratando de respirar No sé Fue demasiado loco todo Y este chico pues nos grababa Nos grababa a nosotros en eso Sale Selena Gomez Y todo el mundo Como que empezó a respirar Entonces yo Vi a Selena Gomez Y Lesslie solo me decía Veala, veala Es que es tan linda Es que es tan hermosa Y yo trataba de concentrarme Para no llorar Y decir O sea Estoy a punto de hablarle De estar con ella Hasta que bueno Llegó el momento Y nos dicen Vengo las cosas Vayan Yo levanté mi mirada Y estaba Selena Gomez Así literal Estaba así Y nos recibió a los dos Con un abrazo La abracé Olía demasiado rico Y lo primero que le dijo Lesslie fue como Hey Viajamos Este Para venir hasta acá Conocerte Y ella estaba como ¿Qué? No lo puedo creer Y bueno Lo que yo le dije básicamente Fue que O sea Literal Fueron las palabras Que me salieron del corazón Yo no planeé absolutamente nada Pero le dije como Que ella significaba muchísimo Mi vida Que le agradecía Por estar conmigo En tantos momentos Y recuerdo Algo que Nunca se me va a olvidar Y le dije como Desde que tengo ocho años Estoy aquí Soñando con este momento Y ahora estoy aquí Y Selena se vuelve Y nos dijo como No, no me digan más Porque voy a llorar con ustedes Y pues bueno Nos tomamos la foto Pero amigos Literal Eso pasó como en Cuarenta segundos Ella fue la persona Más linda del universo Como se toma el tiempo Con cada persona De hablar De conocerlos Y yo no sé Resulta que Como que el hecho De que nosotros Habíamos viajado Desde tan largo Le llamó muchísimo La atención Entonces como que Segura a ella Le quedó esa espina Y cuando me di cuenta Esta persona Del documental Había grabado todo Y luego Nos dimos cuenta Que en la foto Selena Gomez Tenía un micrófono Entonces no sé O sea literal Hasta ese momento No sé si voy a salir En el documental Que iba a pasar Pero eso sería Demasiado loco Amigos es que vean La fotografía O sea literal Yo no puedo Con ese momento Literal es demasiado Literal no les puedo Explicar lo que Significó ese momento Para mí Es que es felicidad Pura Es felicidad pura Pero bueno Ya les voy a contar Lo que sigue Porque esto se pone Mejor amigos Eso no queda ahí Resulta que bueno Nos dicen Ya tienen que entrar De una vez al teatro Para que se acomoden Porque ya voy a empezar Todo Y le dije yo a Lesslie Como espérame aquí Un momento Y voy a ir a ver Si puedo recuperar Mi cámara Porque yo tenía Obviamente también Un poquito de miedo Con eso Fui corriendo Hacia donde el guarda Y me dijo No 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 Tiene que esperarse Hasta que termine el evento Y pues viene Me busca Y yo le guardo la cámara O sea se portaron Así pero increíblemente De maravilla Todo fue un sueño Y volví a donde estaba Lesslie Lesslie ya no estaba Y me dice el guarda No 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 Tiene que entrar De una vez al teatro Entonces yo entré Amigos el teatro Estaba completamente vacío Y solo estaba Lesslie Así sentada Y yo no me había percatado Pero me dice Lesslie José nos dieron La primera fila Y yo volví a ver Y fue como Aquí está el escenario Aquí estamos nosotros Amigos y en ese momento De nuevo Ya como que los dos Caímos en cuenta Que acabamos de conocer A Selena Gomez Y nos atacamos a llorar Yo solo lloraba Y lloraba Y no podía creer Y decía Voy a tener a Selena Gomez De nuevo al frente Fue una locura Fue una locura amigos Literal Ya ustedes pueden entender Por todo lo que pase Fue una locura Todo fue mágico Todo fue perfecto Acabamos Acabamos de conocerla Y literal Cada momento Cada segundo De viaje Valió la pena Amigos Tantos años De soñar Valieron la pena Pues bueno Ya estamos empezando Amigos Lo más mágico De todo Antes de que comenzara Como el evento Empezaron a poner música De Miley Cyrus De los Jonas Brothers De Demi Lovato O sea Amigos Todo fue perfecto Todo fue perfecto De verdad No puedo creerlo Ya inicia el evento Sale el escritor Que es súper conocido Ahí Se llama Yo yo O sea Lo amo Porque gracias a él Pasó algo increíble Lo que ya les voy a contar Inició el evento Amigos Literal Nosotros no teníamos Internet Entonces no sabíamos Que estaba pasando Y entonces O sea No sabíamos Si estábamos saliendo En el live O no Pero veíamos cámaras Por todas partes Nosotros estábamos En la primera fila Amigos La teníamos al frente En eso salió Selena Yo solo En ese momento Apenas volví a ver a Selena Solo pude llorar Y llorar Y llorar Y llorar Porque yo no podía entender Lo que estaba viviendo Lo que estaba sucediendo Y obviamente Ya no me podía aguantar Yo solo lloraba Y lloraba Y Selena hablaba Y yo lloraba Y fue como mágico Y aquí sucede Algo increíble Amigos Estábamos nosotros sentados Y mi prima Nos dijo Tienen que llevar un cartel Diciendo que viajaron Obviamente Para que puedan Como O sea Que realmente la gente Se dé cuenta De todo el esfuerzo Y todo eso Entonces pues nosotros Hicimos nuestro cartel Lo llevamos Y estábamos en primera fila Entonces obviamente Todo el mundo lo podía ver Resulta que bueno Estábamos normales Estábamos en Estaban en vivo Todo estaba siendo transmitido En vivo y por radio Y el locutor se vuelve Y dice así En vivo Para todos los que nos están Escuchando Y no nos pueden ver Les explico Hay dos personas Que están en primera fila Con un cartel Y que dicen que volaron Y que dicen que volaron Para conocerte Y él le pregunta A Selena Que tiene que decirle A ellos Amigos En este momento Mi corazón se paró Por vez Número mil Y Selena De inmediato Nos vuelve a ver A nosotros Y dice algo así como Oh Ya nosotros hablamos Hace un momento Como que ya los conocí Básicamente ya somos Homies O sea Selena nos llamó Sus homies Dijo que éramos homies En todo el mundo Al frente de todas las personas Y bueno pues obviamente Yo casi me muero Y empecé a llorar nuevamente Aquí les voy a dejar el clip Mejor Obviamente es mejor Que lo vean Que yo se los explique Ay de verdad que No hay palabras O sea no hay palabras Todo fue increíble Y pues bueno amigos Ya el show Escuchamos todo Su disco nuevo Yo lloré Lloré y lloré Como siempre Fue mágico Y pues bueno Ya terminó todo Selena se despidió No podía entender Lo que había sucedido O sea yo entré En un shock En un estado mental Que no les puedo explicar Que yo creo que Hasta todavía no estoy Yo no podía creer Todo lo que había sucedido Entonces al frente De este teatro Había como un restaurante Y Leslie y yo Pues no habíamos comido nada Obviamente de los nervios De la emoción Y pues decidimos como ir Ah bueno En el momento Que nosotros Íbamos la leyendo del teatro Vemos que se nos acerca La gente de la radio Para entrevistarnos amigos Obviamente como Selena Habló de nosotros Y de que habíamos viajado Todo el mundo Tenía que ver con nosotros Llegó una gente Nos entrevistó De la radio Con cámara Después otra gente Con el teléfono O sea de verdad Fue una locura Fue un sueño Loquísimo Y ya no quiero llorar Ya continuó En eso cruzamos Al restaurante A comer Y lo único Que yo empecé a hacer Obviamente Adentro de ese restaurante Fue llorar Con Leslie Con Leslie Logramos conectarnos A wifi Entonces en ese momento Empezaron a llegar Un montón de mensajes De todas las personas Que estaban viendo el live Y diciéndome José te vi en el live José vi lo que te dijo Selena Vi lo que hicieron O sea Estaban en primera fila Los vi Y fue una locura Y pues Si ustedes me siguen en Instagram Ya se dieron cuenta Como sucedió todo En ese momento Que pude conectarme a internet Y terminar todavía De percatarme Lo que había sucedido Y todo lo que había vivido Entonces obviamente De nuevo Me ataqué a llorar Pero en ese momento Fue ya como muy real Lloré como Con demasiado sentimiento Porque Me di cuenta De lo que había vivido De que había cumplido Un sueño Que había esperado Por más de 12 años Conocí A Selena Gomez Y aquí lo tengo amigos Aquí tengo el disco Que tuve la oportunidad De comprar a mí Es que yo no puedo O sea Aparte el álbum Está increíble Ay yo no O sea Si no han escuchado Las canciones Vayan a hacerlo Es increíble De verdad No hay palabras Y pues sí Así es como Acaba esta aventura Que viví junto a Leslie Me voy a tatuar Esa fecha Si pudiera Me tatúo Toda esa vivencia En mi alma Porque de verdad Ya quedo tatuada En realidad Es algo Que me marcó De por vida Que nunca voy a superar Que me sirve también Para alentarlos a ustedes A decirles Van a conocer a sus ídolos Solo sueñen Trabajen Perseveren Por eso A mí me tocó 12 años Esperar ese momento Puede que a ustedes Les toquen 5 2 meses Literal Pero sucede Si ustedes lo sueñan Sucede Y pues bueno Esa es mi historia De como conocí a Selena Gomez De como cumplí un sueño De como logré Cumplir una meta O no sé Ni como llamarlo De verdad Pues sí Ya de verdad Caigo un poco más en cuenta De todo lo que sucedió Pero no puedo Es demasiado Así que bueno Gracias por acompañarme En este video Ya sé que muchos de ustedes Querían saber Todo lo que sucedió Muchos de ustedes Estuvieron en Instagram Escribiéndome mensajes Luego después Cuando se dieron cuenta De todo lo que había ocurrido A ver Recibí muchísimo amor Y eso es demasiado lindo Saber Que no viví esto solo Que lo viví con ustedes Y que ahora tengo El poder O que tengo la dicha De poder compartir Esta experiencia Junto a ustedes Que los considero Mi familia Así que Gracias por acompañarme Para haber visto Todo este video Espero que en serio Les haya gustado Y que sea algo Que los aliente A cumplir sus sueños Pues bueno Gracias de nuevo Por estar conmigo Los amo con todo mi corazón Y pues nos vemos En un próximo video